Restaurante Mariño, especialidades gallegas, pulpo, empanada, lacón asado, lacón cocido, cocido gallego los domingos, churrasco, chuletón vasco y gallego, ribeiro, albariño y tinto glorioso de Santa María. También queimada gallega, restaurante Mariño, más de 30 años encendiendo cada día los fogones para ofrecer calidad y frescura. ¡Suscríbete al canal! También el restaurante Zura. Tu reunión familiar de negocios, tus bautizos, celébralos en el Zura. Disponemos de comedor reservado para 40-50 personas. En Zura cocinamos con productos frescos de primera calidad, traídos a diario de mercados de la comarca del Vidasoa. Menú diario y menús para grupos también de fin de semana. Carta de entre 30 y 35 euros en el Zura. Y para tomar algo no te olvides de nuestra terraza exterior peatonal con parque infantil. Tu restaurante se llama Zura. Estamos en Irún. El ambiente en Irún está en el Bar Mari en Calle Fueros, número 7, Bajo. Tómate un café en nuestra amplia terraza o prueba nuestros pinchos y platos combinados. Tenemos amplia variedad en bocadillos horneados, 34 bocatas diferentes, todos riquísimos. Y si te va la marcha por las noches, el mejor ambiente está en el Bar Mari en Calle Fueros, 7. ¡Aupairún! Izaga Dental junto al canal de Dumboa, nuevas instalaciones, aparatología de última generación en rayos X y las más innovadoras técnicas dentales. Estética Dental, implantología, prótesis dentales, ortodoncia, todas las especialidades de odontología en la misma clínica. Izaga Dental apoya el deporte en la comarca del Vidasoa y ofrece un 10% de descuento a los socios del Vidasoa y Real Unión. No olvide la importancia de una boca sana. Llámenos y le haremos para su tranquilidad una revisión y presupuesto totalmente gratuitos. Izaga Dental, su clínica de confianza desde hace 20 años. Una racha al león, buenas tardes. Nos encontramos en una nueva edición de Aupa Vidasoa. Hoy hemos salido de nuestros estudios de Teredonostia, Chingudi, y nos encontramos en el bar-restaurante Zura. Teredonostia, pues yo creo que muy conocido en todo Irún, desde luego relación calidad-precio extraordinaria. El comedor es muy bonito, el entorno también está bien, Palmera-Montero. Bueno, cuando se terminen las obras mejor, ¿no, Miguel? Pues sí, por supuesto. Es un sitio que, bueno, está cogiendo fama. En estos momentos está hacia arriba y yo creo que es interesante venir y probarlo. Indudablemente, porque yo un par de veces he estado y se come de lujo. Y nos encontramos con Julián Portero, nuestro invitado de hoy, cordobés, andaluz, y a la aventura, al norte. Sí, cambiando un poco drásticamente de ambiente, surgió este año la posibilidad y, bueno, pues encantado de estar aquí este año. ¿Qué supone para un jugador andaluz de Córdoba? Estabas ahí, jugabas en el Palma del Río, allí, y un cambio tan radical, ¿no? Subirte a 800 kilómetros a un país, ya ves, como es de aquí, que si llueve un poquito, que si tal, que si cual. ¿Qué supone para...? ¿Qué ha supuesto para ti la aventura esta norteña? Un cambio drástico, la verdad, muy, muy importante. Yo, por suerte, en Córdoba hay equipo de balón mano de plata y no me ha hecho falta nunca salir de casa, pero esta oportunidad creo que era muy bonita, muy importante. Y con un poco de tema ahora al principio, por eso, el cambio era muy importante, pero genial, la oportunidad de jugar en el Vida Soa no se tiene todos los días y estoy encantado de estar aquí, la verdad. Bueno, luego iremos hablando un poco de lo que supone para ti, lo que es la vida en Irún, los entrenamientos con el grupo y tal, pero en principio ya te vas adaptando un poco a la vida de Irún o... Sí, 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 no, doctor. Si nos quieres pedir cualquier cosa... No, 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 la verdad. ¿Por qué aquí y van allá enseñarme este? No, no, me van enseñando, voy viendo cositas, la verdad que me van, mis compañeros me van llevando a sitio, ya las calles mayores ya voy conociendo, ¿vale? La calle mayor, qué pájaro. La iglesia de Aljoncar no te han enseñado, por sí, o también. Voy viendo cositas, sí, poco a poco. Poquito a poco, ¿no? Tengo poco tiempo libre porque entrenamos de lunes a viernes, con sesiones incluso de mañana, casi todas, y bueno, pues si hay muchos fines de semana, pues no estáis ni siquiera aquí porque estoy de viaje, pero lo poco que puedo, pues estoy viendo cositas por Irún, incluso fuera, y encantado, la verdad que me gusta mucho esto. Te gusta, te gusta, ¿no? Sí, 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 sí. Ya te digo, la verdad que es algo totalmente distinto al clima y al ambiente de Andalucía, pero me encanta, la verdad que estoy muy bien aquí. Bueno, Miguel te preguntará alguna cosita. Bueno, en principio comentar un poco el partido del otro día, decir que el partido ganamos al Cisne por un tanteo de 33-25, simplemente comentar algunos retazos, decir que el máximo goleador del equipo fue Azcue, con ocho goles, de los cuales, si no me confundo, siete fueron de penalti, bueno, y luego hubo con tres, pues Vázquez, Odriozola, con cinco, Cronley, Mourinho, con cinco, Villar, con tres, Cristian, con dos, Belcha, con uno, David Ovid, uno, y Cabero, uno. Bien, dicho esto, también decir que el equipo contrario, el máximo goleador fue Chan, con seis, y Real, con seis, fueron los que manejaron el equipo, y comentar que en cuanto a exclusiones, pues hubo dos por parte, con respecto a nosotros, a Cristian y a Belcha, y una aquí, aquí presente, que por cierto, creo que tienes que comentar algo de la exclusión, y Becadica. Dime respecto a esa exclusión. Estoy totalmente en contra de la exclusión, no estoy nada de acuerdo. No estoy nada de acuerdo. Fue totalmente injusta. Muy, muy injusta. A los árbitros les patina un poquito, ¿no? Yo no sé qué les pasó a los árbitros, pero yo los vi, no sé, como enfadados, un poco mosqueados, no sé, el Crow le hacen, le echan unos dos minutos, que tampoco creo que fueran, le recrimina un poco, sin más allá, un comentario, y le echan un dos más dos, y ya partidos ahí, estuvieron todos los radios, no sé si estaban enfadados por algo en concreto, pero vamos. No, pero bueno, yo en la mía no estoy nada de acuerdo, no lo toqué, ¿eh? No, no lo toqué. Bueno, vamos a esperar, espérame un poco, Miguel. Bueno, no, simplemente acabar que en la primera parte ganamos 15-11, y en la segunda parte hicimos otro parcial, 18-14, lo cual quiere decir que mantuvisteis más o menos las diferencias de goles, y ganasteis 33-25. Y una cosa importantísima, que parece ser que últimamente está pasando en Artalecu, que los últimos minutos no tenemos apuros, y ganamos cuando el año pasado y otras temporadas, los últimos minutos eran de sufrimiento, y de, vamos, que te podía dar cualquier cosa. Este año parece ser que lo estáis salvando. 24 paradas de Pella de Llanovic, impresionante. Una auténtica barbaridad, una auténtica barbaridad, de hecho, la comenté un poco con él a modo de risa, ¿no?, de broma al final del partido, que hay un par de tiros que le cuelan ya, el balón rodando, que no, y le pregunté, ya que no puedo más. ¿Por qué estaba? Lo paró todo. Lo paró todo, tío. Lo paró todo, tío. Si hacía muy fácil que te vayas a hacer el triunfo. Si hacía más fácil que ganes los partidos de ocho o de siete, si el portero lo para todo. Lo para todo, tío. Impresionante. Yo creo que tuvo que ser desmoralizante para el equipo rival. Sí, sí. Hay un detalle que es que, yo no sé si pasa que se ponen de acuerdo en lo siguiente, cuando no estuviera el que se sale, en el partido siguiente es de Bánovic. ¿Aquí qué pasa? ¿Que se ponen de acuerdo que cada en cada partido tiene que ser uno el que se salga? No sé, pero que siga así. No sé si lo tienen concertado entre ellos, no lo sé. En cada partido le toca a uno. O sea, parece que dice, bueno, tú descansa, que yo soy el que hoy paro el partido. Y otra cosa, les voy a preguntar, quizás lo más flojo, la defensa. ¿No defendisteis mucho? Bueno, discrepo. Yo creo que estuvimos bien en defensa. ¿Cuál es el tantador? Yo no recuerdo también el marcado. ¿Son 24 con las que nos cuelan? Bueno, marcaron 25, ¿no? 25, ¿no? Es verdad que, a pesar de, es una cosa que también hay un ordenero, estoy como... Sí, sí, ¿no? Que el portero pare 24, evidentemente mucho mérito del portero, pero también es mucho mérito de la defensa. Los tiros de ayer no fueron todo lo cómodos, seguramente, que podían haber sido. Y eso también ayuda a él. Entonces, que el portero tenga 24, también ha un poco mérito nuestro. Yo sí que quiero comentar una cosa sobre el tema ese de defensa. Yo creo que el equipo no defendió al 100%, pero sí que defendió a muy alto nivel. Y hay una muestra de ello. Durante mucho tiempo, bueno, en el primer tiempo prácticamente ellos estuvieron un rato bastante largo en Klaus en 8 o 9 golitos. O sea, dejar al equipo rival en 8 o 9 goles... Es una locura. Las paradas son una cosa, pero hay que defender. Ahora, indudablemente, ya sabes lo que ocurre, que puestos a sacar pegas podemos estar sacando pegas. Claro, claro. Pero bueno, de lo que tenemos que quedarnos es pleno, pleno de victorias. El equipo, me imagino que cada vez cogiendo más confianza. Sí, sí, sí. Totalmente. Y tú, poco a poco también. Porque se te ve un poquito con un poquito ansiedad, ¿puede ser o no? Me veo, hombre, la verdad que ya le comentaba antes que la situación de jugar de lateral derecho para mí es totalmente nueva. Yo, los años que he estado jugando, desde que soy pequeño hasta hoy, siempre he sido central o lateral izquierdo. Incluso extremo he jugado cuando era joven y empecé a jugar con el senior de allí de mi ciudad. Pero yo siempre soy luego lateral. Para mí es una situación totalmente nueva. Me siento, no que me sienta mal, pero tengo esas dudas de no estar del todo cómodo. Para mí no es fácil que ponga en la derecha cada vez un sitio para un zurdo. Realmente, ¿no? Para mí no es fácil. Pero bueno, poco a poco yo no intento no complicarme mucho, la verdad. Porque, por suerte, tengo siete compañeros, no, 15, 14 compañeros que, si yo no vuelvo a la no pasa nada, que ya lo va con la otro, que no hay ningún problema. No sé, pues intento partido a partido ir cogiendo más confianza y haciendo más cositas y poquito a poco, por lo menos, intentando restar, que es lo importante. Eso es, Julián. Vamos a ir a unos cortes, a unas entrevistas que hizo el compañero Fernando, que seguramente ya te tocó alguna, ¿no? La compañía te habrá tocado. Mira, tocó con Nava, con Nava, sí. Con Nava me tocó alguna. Una entrevistilla. Pues vamos a ir a las entrevistas del compañero Fernando. Bueno, se encuentra con nosotros Alessandre Chan, máximo goleador del conjunto visitante. Una derrota en una pista difícil. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, sabíamos que teníamos una pista complicada, que iba a ser fácil puntuar. Y bueno, así ha sido. Empezamos bien. Los primeros 15, 20 minutos, muy bien, estamos contentos. Pero luego está claro que hay que cambiar cosas y hay que hacerlo mejor. Porque en la primera parte nos fuimos con una renta ya importante. Ya es una parte, ya fuimos a remolque y ahí es casi imposible de remontar. Difícil seguir el ritmo que impone el Vidasoa debido a la amplitud de su plantilla. No baja el ritmo y eso al final los equipos lo acaban pagando. Sí, ya sabíamos cómo juega el Vidasoa. Jugó así gran parte de su historia. Es un equipo con mucho coraje, que juega con mucho ritmo y se nota. La verdad que sí, nosotros lo notamos bastante. Pues habéis llegado a poner por delante el marcador. En el minuto 18 ganabais 7-8. Habéis estado 10 minutos sin marcar gol. Yo creo que ahí ha estado, junto a la gran actuación portentosa del portero local Illinovich, 24 paradas. Yo creo que hayan estado las claves del partido, ¿no? Sí, pues bueno, es para felicitar al portero porque 24 o 28 paradas, no sé cuántas has dicho. Son 24, son bastantes y sí, ahí está la clave. Y cuando llevas mucho tiempo sin marcar, pues al final se nota, se nota y ahí está el partido. Es un equipo recién ascendido a esta categoría. De momento tenéis tres puntos. Me imagino que haceros fuertes en casa será una de las principales bazas para mantener la categoría. Está claro, en casa tenemos que sacar la mayoría de los puntos, pero sí que tenemos que empezar ya a levantar cabeza porque empezamos muy bien. Y ahora quizá pudimos haber sacado algún punto más, pero hay que empezar ya porque al final echas los puntos de menos y llegas al final y las cosas se aprietan bastante y no queremos eso. Entonces, ¿qué significa para ti personalmente y para tus compañeros visitar una cancha histórica como es esta de Irún? Bueno, pues eso es un orgullo estar aquí. Ya cuando vinimos, nada, pues vimos aquí el pabellón y esto es un orgullo para nosotros y nada, muy contentos. Me imagino que el objetivo básico para vosotros es la permanencia. Sí, sí, está claro, está claro. El objetivo básico es la permanencia. Cuando consigamos eso, si lo conseguimos, pues se verán más cosas. Muchas gracias, Sean, y muchísima suerte para toda la temporada. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos con el técnico del balonmano Cisne, Eduardo Covelo. Eduardo, clave, esa indefinición de tus jugadores o la gran actuación del meta de Yanovic, 24 paradas, prácticamente casi todas desde 6 metros. Ahí un conjunto que quiere ganar aquí en Irún no debe perdonar. Bueno, esto es un equipo que no es de nuestra liga, desde luego. Entonces ya nosotros veníamos ya con la idea que, bueno, es muy difícil y complicado ganar aquí al Vidassoa en casa con el equipo que tiene. Es complicado, empezamos bien, empezamos, nos tuvimos un poco un rato asustados, pero lo que no se puede es tener esos bajones que tenemos a lo largo de la temporada que nos cuesta que se vaya el equipo de 5 o 6 goles y después es muy difícil de remontar. Y menos a un equipo como el Vidassoa. Hemos fallado, además, claramente, ocasiones, lo que estabas comentando, de 6 metros y eso decanta el partido. Hemos comentado con tu jugador, Alessandre Chan, habéis estado por delante del marcador, minuto 18, 7, 8, y ahí habéis estado 10 minutos sin anotar, hasta una de las claves. Sí, nos pasa, por desgracia, nos pasa a menudo. Esta temporada estamos en situaciones que tenemos incluso de superioridades, nos cuesta un parcial de 0-2. Hoy se vio el mismo caso aquí y, bueno, pues tendremos que ir poco a poco corrigiendo estas situaciones para conseguir nuestro objetivo, que el objetivo nuestro es, claro, que es la permanencia. Muy difícil seguir el ritmo que impone el Vidassoa en sus partidos. Sí, muy difícil porque tiene un fondo de banquillo que no se puede comparar con nosotros ni de cerca, ni de lejos. Y así es muy difícil mantener el ritmo a este equipo. Es un equipo muy hecho, muy físico, además, y nosotros ya habéis, somos gente muy joven, con poco peso, es difícil mantener este ritmo. ¿Ves al Vidassoa con opciones de luchar por el ascenso? Hombre, yo no he visto aún a todos los equipos de la categoría, pero sí, yo creo que tiene un equipo para esta año conseguir el objetivo del ascenso. Sois un equipo recién ascendido, me imagino que vuestra opción, la permanencia. Sí, sí, ya te lo acabo de comentar, que nosotros el objetivo es la permanencia. El partido que tuvimos el otro día en casa era un partido que teníamos que sacar adelante, no nos salió bien, por estas situaciones que tenemos a lo largo del encuentro, que nos vamos del partido y nos cuestan puntos. Esos son los equipos con los que nosotros tendremos que pelear, con el Vidassoa, con el Valladolid, con Zamora, estos son de otra liga. Me imagino que algo especial jugar un partido oficial en esta pista histórica de Artaleco Irún. Sí, la motivación venía un poco a mis jugadores, venía por ahí, porque es la primera vez que el Cisne juega aquí en esta cancha y está hasta en esta categoría, tenemos que disfrutar. Si en próxima, pues en pabellones como este, tan históricos del balonmano español, pues disfrutarlo, nada más. Y lo que hicimos durante un rato, pero después nos pesó un poco. Muchísimas gracias, buen viaje y muchísima suerte para toda la temporada. Muchas gracias. Se encuentra con nosotros Didac Villar, Villar, otra victoria más, que sirve para crecer, aunque ha habido lagunas, creo que comentaremos, pero al fin y al cabo, dos puntos para seguir en lo más alto. Sí, el objetivo era sumar dos puntos más, intentar hacer el mejor partido posible, yo creo que lo hemos hecho, los otros equipos también juegan, sabemos los defectos, o lo bueno o lo malo que hacemos, y la verdad que muy importantes los dos puntos. Hoy no ha funcionado todo lo bien que se puede suponer de este equipo la defensa, pero un Pella Dianovic espectacular, con 24 paradas, la mayoría de ellas desde los 6 metros, os ha facilitado la victoria. Sí, bueno, en defensa, pues yo creo que ha habido momentos que se ha defendido muy bien, ha habido momentos que hemos tenido errores, yo creo que hemos sido completos en todos los ámbitos, lo único que tenemos que es seguir trabajando para que los pequeños problemas estos no sucedan a la larga. Hasta 10 jugadores habéis marcado gol en ataque, importantísimo, la amplitud que tenéis de plantilla, el ritmo que imponéis en los partidos, que se hace muy difícil a los equipos contrarios de aguantar. Sí, siempre, ya creo que todo el mundo sabe de la plantilla que tiene Vidasoa, que tanto se pueden hacer cambios, va a salir otro compañero que lo va a hacer igual o mejor de bien, y hay que mantener ese ritmo alto porque estamos viendo que a los equipos los estamos rompiendo. Llega un momento que ellos no pueden y nosotros tenemos más hambre de seguir corriendo y manteniendo un nivel alto del juego. Pleno hasta ahora de victorias, pero este equipo todavía tiene que aumentar su nivel, tanto en defensa como en algunos aspectos. Sí, hay que seguir trabajando, la temporada es larga, yo creo que estamos en un buen momento, estamos en una buena dinámica, estamos ganando, que es lo importante, y encima yo creo que en solvencia, así que es muy temprano, está bien cómo hemos empezado, pero hay que seguir trabajando para cumplir los objetivos que se han marcado esta temporada. Poco a poco se va enganchando el público de Artalecu, hoy ha coreado un par de tres veces a Yudellanovic por su actuación, importante también que la afición acuda y siga acudiendo en más número a Artalecu. Sí, sabemos que si Artalecu está lleno y anima, pues es un jugador más, lo típico que se dice, pero es verdad, el otro día por ejemplo en Burdís, pues ellos entre comillas juegan con un jugador más, por el tema del público, nosotros también, si tenemos un Artalecu lleno con ganas de gritar y animar, eso nosotros lo vamos a notar y va a ser más positivo. Muchísimas gracias Yudak y mucha suerte para lo que crea esta temporada. Vale, muchas gracias. Se encuentra con nosotros Yago Moinha, lo primero, hemos comentado fuera de cámara, Pella, impresionante. Sí, Pella ha sido quien ha ganado el partido, cuando en los momentos difíciles estaba el partido apretado, él ha sacado bolas, y nos ha levantado todo el equipo. 24 paradas, la mayoría de ellas desde los 6 metros, así es más fácil. Sí, es más fácil, pero bueno, tenemos que ajustar en defensa un poco más, no hemos estado finos y hemos cometido bastantes errores, pero bueno, tenemos un margen de mejora importante y eso es lo bueno. Importante sumar los dos puntos, como dices, para mantenernos en lo más alto, hay partidos que se están celebrando ahora de dos rivales directos, pues Valladolid en Ciudad Real y Zamora en Gijón contra Covadonga, a ver si hay un equipo, los dos pueden dejarse algún punto, pero lo que está claro es que el Vidasoa va a seguir fuerte aquí en Artalecu y que va a ser muy difícil para los equipos sacar algo de aquí de Artalecu. Sí, bueno, hemos estado haciendo un buen trabajo, en ataque estamos metiendo goles, aunque al principio los primeros 15 minutos sabíamos que es como todos los equipos, que ellos vienen frescos y nos van a aguantar, luego cuando empecemos las rotaciones, ahí es cuando metemos el tirón, aparte hoy con la ayuda de la portería, pero bueno, están respondiendo los porteros un partido cada uno, así que esto va por buen camino. Pasan las jornadas, mucho margen de progresión el que tiene este equipo, pero hoy desde el minuto 18 hasta el 28, la primera mitad, no ha encajado ningún gol el equipo, hacéis unos parciales demoledores. Es lo que te comento, la rotación, es lo que tenemos, es la ventaja sobre bastantes equipos, que a lo mejor van a dar un poco más justos y nosotros, aunque no estemos finos, al final estamos frescos, y eso es un punto, un punto a favor nuestro. El apoyo de la afición importante. Sí, es bonito, cada día parece que la gente se anima más y es de agradecer, que al final, aunque nosotros estamos haciendo las cosas bien, pues que nos lo reconozcan, porque ellos son parte de nosotros también, con ellos ayudándonos, pues las cosas serán más fáciles. Así en esta línea, Iago, y muchísima suerte para lo que queda de temporada. Muchas gracias a vosotros. Gastón, otra victoria importante para seguir lo más alto. Sí, la verdad que sí, fue muy importante. No jugamos bien, pero lo más importante ahora es seguir sumando y estar ahí bien arriba. El equipo hoy ha fallado bastante en defensa. Pella, Dianovic, ha resuelto ese problema. 24 paradas, casi todas ellas desde 6 metros. Clave hoy el Bosnio para la victoria. Sí, la verdad que fue muy clave. Tuvimos fallos que no podemos tener, si queremos seguir estando ahí arriba y ganarle a todos. Pero tuvimos fallos y hoy fue el día de fecha que nos salvó. Un equipo que tiene mucho margen de progresión. Habrá que trabajar durante la semana para que no se vuelvan a producir esos fallos en próximos partidos. Pero lo que está claro es que la amplitud y variedad de esta plantilla hace difícil a los contrarios seguir el ritmo. Sí, nos da un aire que no tiene la mayoría de los equipos, que tiene un 7 inicial bastante fuerte, que aguanta lo que aguanta y después se pincha. Y cuando tiene un recambio no aguanta el nivel que nosotros le planteamos. Le corrimos bien, le jugamos bien, pero bueno, como dijiste, los fallos estuvieron en defensa y eso fue lo que nos hizo dudar bastante durante el partido. Pasan las semanas, ¿cómo te estás adaptando a Irún? No, la verdad que muy bien. Extrañando, sí, un poco a la familia, a la novia, a todo, pero bueno, hay que seguir. Una gozada jugar ante un público así, cada partido viene más gente. También importante el apoyo de la afición. Sí, la verdad que es muy importante. Cada vez esto se está llenando más, va tomando más color y la verdad que es muy lindo. Y partido a partido la verdad que queremos que siga viniendo más gente y que nos siga alentando de esa manera, porque la verdad que no tengo palabras para decir lo imponente que es el escenario. ¿Te esperabas tener ese comienzo? Tanto a nivel personal como de equipo. Vine con una idea, tampoco fue, bueno, no me esperaba sinceramente, sí, la verdad que me está saliendo todo y el equipo está jugando de la mejor manera y eso me ayuda a mí y yo estoy ayudando al equipo, que es lo más importante. Muchísimas gracias Gastón y muchísima suerte para toda temporada. Muchísimas gracias a usted. Bueno, ya estamos de nuevo aquí, Julián. En principio, bueno, un poco lo que hemos comentado, pleno de victorias. La verdad es que el equipo, un poco la impresión que da es que tiene determinados jugadores con una calidad bestial, ¿no? Sí, tenemos 15 jugadores que en cualquier equipo de esta división serían referencias, totalmente cualquiera. Cada uno de nosotros, jugador por jugador, referencias y tenemos la suerte de que estamos todos aquí juntos. Además, de hecho, si te fijas, ya no se lo comentábamos, también ante lo de los goles, ¿no? Que cada partido igual ya comete un día 8 y el otro día el que mete 8 es Neymandia. Sin embargo, esta misma semana, Azkwege no estábamos goleador, de repente ahora, pum, mete 7. La verdad que eso es un privilegio y una suerte, es que tiene 15 jugadores que en cualquier momento uno puede tomar la responsabilidad y llevarte el equipo a la espalda y hacer eso. Y eso, y luego 10 lanzamientos de penalti, 100% de efectividad. Es mucha calidad. Los 10 penaltis para adentro. Me deja la amiga que te haga unas preguntillas más tirantes. Bien, bueno, una cosa, te vas a presentar un poco de cómo has nacido, dónde has jugado, si has tenido alguna vez seleccionado y, bueno, en qué posiciones. El currículum. ¿Puede ser el currículum? Puede ser el currículum. Pues mira, yo soy de Córdoba, yo siempre he jugado en mi club de allí de Córdoba, el Cajasur, donde, por ejemplo, a Juvenilas fuimos campeones de España en 2007, campeón de España con mi equipo. De hecho, algún compañero está jugando en la Sobal, en Benidorm tengo a Padilla, José Manuel Ramos Padilla. Y bueno, pues después de estar en el club cinco años en Senior, tuve la oportunidad de jugar en Plata, de hecho jugué con ellos en Plata. Y luego, pues después de cinco años allí, pues me llegó una oferta de Pozo Blanco, jugaba un par de años en Pozo Blanco, hasta que, por desgracia, descendimos. Descendimos en una fase de descenso en Pozo Blanco, que se salva a Palma del Río, y al año siguiente, pues voy a Palma del Río. Fui a Palma del Río, el año pasado, pues, estuvimos un buen año en Palma del Río, y creo que me sirvió, de hecho, gracias a ese año, estuve aquí. ¿Y en qué posiciones has jugado tú? Normalmente, lateral izquierdo y central. Te digo que para mí, lo de jugar en la derecha es una novedad. Jamás la había jugado, pero bueno, Fernando confía en mí, cree que me adapto, y yo por lo menos lo estoy intentando. ¿Y a nivel seleccionable, has estado en Junior o en... No, mira, de hecho, ahora nos han comunicado que tanto Adrián Crowley como yo estamos seleccionados con la selección española B, muchas gracias, y nos concentramos un par de días en Pinto, y jugamos un torneo en Polonia, contra Polonia, Noruega y Dinamarca. Y ahora, la pregunta clásica, ¿qué características crees que tienes tú en el juego del balonmano? Bueno, creo que lo fundamental, en lo que yo me baso siempre, soy un jugador muy físico, muy rápido, fuerte, y lo que me gusta a mí, lo que me va a ser quizás sea afintar. Donde yo quizás tenga ese puntito más, es la afinta. Y bueno, todo lo que hago, lo hago al 100%. Yo siempre voy a muerte, tanto en defensa, en ataque, y donde pongo. Si juego a la derecha, pues es la derecha a muerte, y genial. ¿Dónde toque, no, Julián? Siempre, yo siempre es algo que he tenido claro, que el que yo no me sienta cómodo o no me guste, me da exactamente igual. Y cuando salgo, salgo a jugar muerto, porque yo quiero ganar. Ya sé que es una pregunta un poco esto, pero ¿qué aspiraciones piensas que tiene el Vidal Soa? Subir, evidentemente. Subir, subir, subir. A ver, hablar, lo que pasa es que ahora es muy fácil hablar, ¿no? Vamos primero, le hemos ganado todo, ¿no? Claro, subir. No va a ser tan fácil. Va a haber partido muy complicado, ahora viene antes que era aquí, tenemos un partido contra, porque para mí va a ser muy importante, que es el de Palma del Río, jugamos en Palma del Río. Palma del Río está haciendo muchos puntos, le ha sacado un punto a Valladolid, en Valladolid, le ha ganado a Gijón, en Gijón, y casi le gana a Zamora en casa, en Palma. O sea, Palma del Río va a ser una piedra de toque muy importante. Muy importante para ver, a ver, para ver específicamente, porque claro, sí, seis victorias, pero bueno, empiezas a analizar un poco, sí, son meritorias, pero bueno, es Zarrauz, es tal, es cual. En realidad, Cocos, Cocos, pues Juan Fersa. Sí, Juan Fersa, que al final se le gana bien, al final se le gana bien. Bordils, sí, Bordils, bueno, partidos muy duros fuera. Bordils fue duro, y la verdad que después Bordils fuera de casa, es un equipo que baja, baja bastante, pero en casa jugar allí es... ¿Y en la Roca también? No, en la Roca... Son encerronas, ¿no? Sí, por eso digo también que es complicado decir que, a ver, sí el objetivo a ese, ¿no? Pero que no va a ser tan fácil como lo estamos llevando hasta ahora, en algún momento vamos a pinchar, evidentemente, porque no somos el Barça. Aquí no hay tanta diferencia. Esta liga o una liga, aunque tengamos un gran equipo, hay una liga muy competida, y si el mal día que tuvimos en la Roca, lo tiene Valladolid, no levanta el partido. Por muchos 15 jugadores que tengáis, muy buenos que seamos. Va a ser complicado que todos los partidos salgan con la mentalidad de ganar, y que todos los partidos te salgan bien. Algunos saldrán mal, pero bueno, el objetivo a él que es, y ahora mismo vamos, llegamos a una buena línea, que es lo importante. Es una buena línea, y no nos olvidemos también, el día 28 viene el Teucro, en Copa del Rey, y también, pues para la gente de aquí, es muy importante ese partido, es el año pasado, nos zumbaron en la primera jornada, tal, y bueno, ¿cómo ves tú ese enfrentamiento? La Copa del Rey no nos debe quitar el sueño, no es nuestro objetivo, que es, hombre, por suerte poner a un partido en casa, no un desplazamiento, viene un equipo de Asobal, que a nosotros nos gusta, podrás jugar con un equipo de Asobal, podrás competirle, incluso si se pudiera ganar, para nosotros es magnífico, la moral que eso te da, es genial, y luego, bueno, pues que Artelecu disfrute de equipos de Asobal, que realmente es lo que debería haber en Artelecu, un partido de Asobal todos los fines de semana, una alegría, eso es una fiesta para todos, no sé, si conseguimos rascar la fase, si conseguimos sacarlo y pasar de ronda, genial, porque vendrá un equipo mejor, así que, un equipo potente para seguir, para que la gente de Irún vea, para los manos de Héctor Miguel. bien decir, bueno, tú vienes al Vidasoa, tú del Vidasoa, ¿sabías algo de la historia, cuando venías aquí? ¿Estabas de joven? Sí, bueno, yo ya te digo, yo la primera que vine fue con mi equipo de siempre, con Caja Sur, y ya me hablaron, no va a cualquier pista, va a Artelecu, aquí se ha ganado una Copa de Europa, aquí se han ganado Liga, se han ganado Copa, esto no es cualquier sitio, yo claro, por supuesto, sabía la historia, de hecho, es una de las cosas por las que, me hacía especial ilusión jugar aquí, yo ya puedo decir que he jugado en el Vidasoa, que no habrá mucha gente puede decirlo, yo ya lo puedo decir. O sea que, bien, y en cuanto a tú, ¿cómo ves a tus compañeros? Técnicamente, si ves un equipo, en estos momentos, tú has conocido varios equipos de la División de Plata, en estos momentos, ¿asequible para conseguir ese objetivo tranquilamente? Totalmente, la verdad que tengo, los compañeros que tengo, yo estoy encantado con ellos, primero personalmente, porque tomo un grupo muy muy bueno, y luego, como estaba comentando, técnicamente o tácticamente, espectacular, es que cualquiera puede jugar en cualquier puesto, y en cualquiera te rinde, además, si te fijas, es algo que para mí, muy valiente por parte de Fernando, que es jugar 15-15 indistintamente, eso no lo hace cualquiera, no hay muchos equipos que no juegan, hay muchos equipos que tienen, muchos buenos jugadores, que tienen una plantilla larga, pero que el entrenador decida 15-15, al final juegan 10 o juegan 11, pero que todo el mundo juegue 15-15, es una auténtica, es un privilegio, 15-15 desde tiempo, desde tiempo, sí, me refiero, 30-30, normalmente, en minuto 15, Fernando suele hacer, cambio, y hace los siete cambios, es bastante arriesgado eso, y sin embargo, sale, y dentro del vestuario, tú lógicamente, pues eres andaluz, ¿cómo has vivido el venir aquí? Cuando, bueno, se suele decir que aquí los vascos son más serios, más quizás, ¿qué has traído tú? ¿buen humor? Sí, sí, no, yo, vamos, yo, a donde voy, voy con mi sonrisa siempre, siempre me lo han dicho, mi gracia, mis tonterías, la verdad, y bueno, la verdad que, cuando yo tuve la opción de venir aquí, yo hablé con mi padre, ¿no? Y yo preocupado, por eso que está diciendo, hombre, un ambiente más serio, yo que soy tan risueño, tan, que me gustó tanto el, tranquilo, me decía tranquilo, yo en la mili, me decía yo en Canarias, en la mili, coincidí con muchísimo Pascos, y con los que mejor me lleva con ellos, tú, vete tan tranquilo, y la verdad que sí, yo, maravilloso la gente aquí conmigo, genial, y la verdad, de hecho, con los que mejor me llevo con los Pascos, como con mi padre. O sea, que no has tenido ningún problema, además, ya tengo la suerte de que conocía a gente, yo ya conocía a Crowley, por ejemplo, el vestuario, buenísimo, según, por lo menos han comentado compañeros tuyos, gente joven, y bueno, tú en estos momentos estás en división de plata, esperas, supongo, mejorar, y tú tienes aspiraciones de jugar en Asobal. Hombre, me encantaría, la verdad, creo que todo jugador siempre aspira a mejorar, individualmente, por supuesto, y luego pueda jugar lo más arriba posible, siempre, y yo creo que da un paso importante que ha sido venirme a, o sea, ¿en qué porcentaje crees que estás tú de dar? O sea, por ejemplo, dentro de un 100%, pues dices, yo en el 80 me queda ese 20, que ya sería, vamos, ser un jugador completísimo. Creo que estoy muy lejos de, no de mi mejor nivel, yo en forma estoy, pero claro, creo que puedo aportar mucho más al equipo, porque a lo que voy, en la derecha, bueno, pues me encuentro un poco más limitado, un poco más limitado, porque no es mi sitio, no estoy cómodo, pero bueno, ¿qué hace? Tengo dos laterales izquierdos en ese puesto, que son espectaculares, no es tan fácil para mí, no es fácil, es que claro, es muy competido, más en un momento determinado, pones a John de la izquierda, y tú lo hace magnífico también, entonces, pero bueno, yo me gustaría dar más, evidentemente, pero ahora mismo, mi rol es defender, porque eso también me gusta, que defiendo mucho, la verdad que estoy haciendo mucho ataque, cambio ataque a Yago, porque también Yago descansa, necesitamos que esté fresco para el ataque, que es uno de los mejores zurdos que hay en la categoría, con mucha diferencia, y bueno, pues me motiva al saber, que defendiendo la derecha, normalmente defiende al mejor del otro equipo, que es la de la izquierda, zurdo, bueno, el resto de categoría y poco, no hay mucho, creo que lo tenemos nosotros, y además otra cosa, me has dicho, que ha sido seleccionado, lo cual quiere decir, que eso para tu moral, y para tu, digamos, ego, significará mucho. Hombre, la verdad que la convocatura a mí me, como tú dices, para mí, que vas con Azkwe, no, él va a una, y tú vas a la otra, ahora mismo, o sea, de la etapa junior, ya si tuviera que ir a otra, sería o a esta o la absoluta, esto se está considerando ninguna, como una selección B, pero solo va la gente que es universitaria, ahora mismo. Sí, ya sé, es algo que se está llevando en Europa, en muchos países, sí, se está haciendo de hecho el año, en el mundo, para cuando tengan que, digamos, sustituir a los que en estos momentos están. Bueno, oye, pues que tú estés ahí, algo significa o algo han visto en ti. No sé si ya te digo, muy contento, y me motiva a seguir trabajando más todavía, así, puede ser que siga jugando aquí, y pueda seguir yendo a la selección, magnífico. ¿Sube en el delas y sube el blog? Bueno, espero que, hombre, espero subir, pero espero que si no subamos también me llame. Espero, espero. Julián, por lo demás, cambiando un poquito de tema, me imagino que tenés un ritmo de entrenamiento, bueno, tus compañeros ya me han dicho, ¿no?, que entrenes todos los días, ¿no?, y a veces en doble sesión. Sí, sí, en doble sesión, porque por la tarde estamos haciendo más táctico, ¿no?, entrenar ataques, entrenar defensa, y por la mañana pues hacemos más que una pesa, y a lo mejor algún lanzamiento específico propuesto para mejorar el lanzamiento. Para mejor el lanzamiento. ¿Con los extranjeros qué tal? Uh, magnífico. Sí. Hombre, es verdad que es complicado comunicarte con ellos, porque me refiero por lo menos a los serbios, ¿no?, Gastón, que Gastón al hablar castellano, pues aquí no tiene ningún tipo, no tiene ningún problema, ¿no? Gastón, no tiene ningún problema, Sí, por eso, Gastón con Gastón no hay ningún problema, y bueno, pues la verdad que son, bueno, pedilla un poquito más mayor, pero tanto Belco como Nema, como Nemanja, son dos chavales magníficos, son dos muy buenas personas, pero claro, tenemos esas indicando. ¿No van cogiendo? Los botánicos cogen rápido, ¿no? Sí, 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 a mí me ha sorprendido, la verdad que poco a poco hablan, yo me imagino en, en Serbia, y yo en tres meses no hablo que hablan ellos, pero bueno, ni loco, no hablo serbio ni loco, pero ellos poco a poco se van adaptando, además son, son dos muy buenos chavales, tienen 22 años, y es su primera experiencia y fuera, ¿no?, un país tan, y la verdad que muy bien, los dos chavales son geniales. Pánico, lo que hemos comentado antes de Mourinho, pánico, le están cogiendo los rivales. yo, la verdad que, creo, que, bueno, creo que para todos, una sorpresa de Gastón, porque realmente quizá era una de las desconocidas, Venía de fuera, vino a Liga Argentina, que no sabes cómo, pero, chicos, está increíble, además, creo que tiene, aparte de que él es muy bueno, creo que está en ese momento en el que todo le sale, hay un rebote y le llega a la mano, también habrá que él lo lucha, ¿eh? Lo lucha y lo agarra. Él lo lucha todo, pero es increíble, cae una pelota, ahora mismo, cualquier rebote, o le llega a John Vázquez, o le llega a Mourinho, tienen los dos un imán, están los dos muy bien, para que siga así, ¿eh? Ahora viene otro partido, otro partido en casa, el Antequera, ¿con qué, qué nos podemos esperar? El sábado a las siete en Artalecu. Bueno, Antequera ha perdido gente importante, tenían a Alexis Rodríguez, que esto era un puente genil, tenían al portero Jorge, que se ha ido al Arco, a Ciudad Real, y han perdido, alguien más, han perdido Xavi Berto, que se ha ido a Francia, que era un poco el sustento del equipo ofensivo y defensivamente, ¿no? Pues vamos a encontrar, pues, a diez, doce jugadores que van a salir a muerte, que le va a dar igual que Luis Oa, vaya primero, que tenga los nombres que tengan, que esté el equipo que esté, van a salir a muerte, de hecho, ya empataron en Gijón, han empatado también, han conseguido sacar ese punto, importante para ellos, y nos vamos a encontrar diez, doce guerreros, guerreros auténticos, el problema es que eso que son, a lo mejor no pueden jugar, no tienen una plantilla talera como la nuestra, que al final es lo que nos está dando ese más, ese plus con respecto a los demás equipos, ¿no? pero va a estar muy complicado ganar antes que era, tenemos que ganar porque esto es Nartalecu y aquí no se puede perder ni un solo punto, venga el que venga, pero va a ser duro, va a ser un partido duro, seguro. Un partido duro, ¿cómo ves a la afición de Irún? ¿Era un poco lo que tú te esperabas? ¿Esperabas más gente en Nartalecu? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo por suerte ya la conocía, al haber venido con otro equipo, ya la conocía, y a mí siempre me había gustado, es una afición que anima y apoya, no falta respeto nunca, que yo he oído estar en Pavellana donde se escuchan auténticas barbaridades, y yo que en Nartalecu, ¿A los de casa? Y a los de fuera, yo he escuchado, yo he escuchado barbaridades, y aquí se respeta mucho la gente, un público, sabe mucho de Balmano también, quizás, no ha echado en cara, pero quizás, frío, pero porque sabe tanto de Balmano, el público de Artelecu, que está más pensando en, en comentando lo que ha pasado, que en animar, a que al menos hay momentos, en los que estamos jugando mal, por ejemplo, contra esta gente, el sábado no salimos bien, el partido estuvo ahí, 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 hasta que ya poquito a poco, fuimos cogiendo un poco de espacio, y bueno, para lo menos en ese momento, quizás necesitamos, más que el comentario, que no están haciendo esto bien, sino el ánimo, y el vamos chavales, vamos chicos, pero aún así el público está muy bien, y va bastante gente, yo estoy contento, me gustaría que fuera más, siempre se puede pedir más, siempre. Eso, hay un detalle ayer, comentadme con Fernando, pues, es una asistencia que está bien, pero va a depender un poquito, y no me malentiendas, va a depender un poquito de vosotros, es decir, a la gente de Irún, bueno, y a la gente, yo creo que en muchos sitios, nos gusta ver Balomano, pero también nos gusta ver, esas pequeñas cosas, que solamente se pueden hacer, cuando llevas una amplísima ventaja, es decir, a mí, por ejemplo, yo me quedo con algunas cosas, que vi, y no me gusta personalizar, vi dos o tres acciones, de Caulio Odriozola, impresionantes, vi, me gustaría ver más lanzamiento de Cristian, creo que estás haciendo, un papel muy digno, en una posición, que como dices tú, que no es la tuya, para mí es complicada, estoy viendo el equipo, sobre todo Markel Belcha, que es un maquinón defendiendo, bien, una vez que ya se ha cogido una ventaja en un partido, pues, ¿sabes cómo vamos a atraer a la gente de Artaleco? Pues con pequeñas filigranas, ¿me entiendes? Sí, bueno, yo lo entiendo perfectamente, de hecho, tenemos jugadores que de sobra manejan esas cosas, y me hablas de Caudi, y no viste el partido de Bordils, en el que en una inferioridad, creo que cinta tres veces, hace tres cintas seguidas, a tres tíos que le van saliendo el paso, y lo rompe, ya te digo, un niño con 18 años, yo lo veo, y yo alucino con él, ya no solo con él, hay muchos compañeros que tienen calidad, pero si te digo que, las filigranas que se pueden hacer, con un orden y con un respeto, a eso voy, que hombre, tampoco con, cuando pagamos de 10, pues tirar un fly, pues no tiene gracia, eso lo hace cualquiera, eso lo hace cualquiera, pero bueno, ahora mismo estamos muy centrados, en jugar y en ganar bien, y mejor no están habiendo, todas las cosas que se pudieran hacer, pero que poco a poco, que también cuando todos vayamos cogiendo más confianza, ya estemos todos más seguros, seguro que van a ir saliendo, pequeñas cositas. Bien, y otra cosa muy importante, que creo que bueno, ya conocerás, es la base del Vidasoa, tú que has venido de fuera, ¿cómo ves toda esta inmensa, críos que están jugando, que forman parte de esa base, que en un futuro, puede ser el Vidasoa, digamos, de primer equipo, seamos en plata, o seamos en asobar? hombre, yo soy de los que piensa, que la base hay que cuidarla, y más un club, una institución como el Vidasoa, tiene que tener un reclamo muy grande, y tiene que tener mucha gente, en la base, y más como está la economía, ahora mismo, que no puedes gastar dinero, pues quizás sea el momento de, para mí tiene que ser siempre, pero bueno, ahora que estamos en momentos de crisis, donde hay tanto dinero, hay que apostar por la gente joven, en España, creo que por desgracia, obligado por eso, porque hay dinero, porque hay que apostar por la gente joven, y para eso hay que cuidar la cantera, creo que aquí se está haciendo bien, se está trabajando bien, hay un buen segundo equipo. Lleva muchos años, y es una de las cosas primordiales del Vidasoa, con más o menos acierto, porque no siempre vas a acertar, pero bueno, pienso que es una escuela, y bueno, el hecho está de que siempre hay algún jugador, que es de esa escuela, que está jugando en la más importante. Eso es importante, al final la base es para eso, para poder tener un cabero, un Crowley, o un Vázquez, que son gente que han salido de aquí, desde pequeñitos, que lleva aquí toda la vida jugando, y al final el objetivo de la cantera, y del segundo equipo, cada año, si se puede, uno o dos, que vayan siendo jugadoras, que vayan siendo formando parte del primer equipo. Bien, y me vais a permitir simplemente, ya que estamos hablando de la base, hablar del equipo B, que tú ya habrás visto, bueno, el equipo B, que jugó precisamente en Tolosa, un partido muy difícil, perdió 26-17, pero bueno, está quinto, está muy bien clasificado, está quinto con cinco puntos en tres partidos, y también mandar desde aquí, un abrazo y un recuerdo, a Odey Olazabal, perdón, Olaizola, el cual sufrió un accidente, también mandarle un recuerdo y un abrazo a su padre, sabemos que se está recuperando en Toledo, la recuperación es muy larga, pero no nos olvidamos, de este chico que jugó en el equipo B, y que bueno, las circunstancias de la vida, le han llevado a esta situación. dos grandes aficionados, Odey y Josema, grandísima afición al balonmano, desde aquí, a los dos, nuestro homenaje, desde el Club Deportivo Vida Soba, Julián, vamos a entrar un poquito en un plano un poquito más personal, para que la gente te conozca un poquito, tú vienes de Córdoba, ¿qué es lo que te gusta aparte del balonmano? ¿Te gusta ver deporte a tope? Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que haces? ¿O eres el típico que está todo el día pensando en balonmano? No, sería agotador pensar en balonmano, agotador, pero sí, me gusta ver partidos, si es verdad que yo no veo cualquier partido de balonmano, me gusta la verdad ver equipos partidos de Champions, si veo que sean, sobre todo partidos nuestros, a lo mejor me gusta buscar mis fallos, que he hecho mal, que he hecho bien, que esa cosa sí me gusta, y luego pues, a mí me gusta mucho ver baloncesto, el concepto que me encanta, ¿a qué se te gusta? veo fútbol, soy del Atlético de Madrid, soy colchonero, estarás contento ayer o Takatá. Sí, sí, tenemos un buen equipo, poco a poco, además poco a poco yo sé que el Cholo va a meter en vereda, ya son Martínez y esta gente, y al final vamos a acabar dando mucha guerra. Ha hecho dos temporadones el Cholo, es increíble, a mí el mayor de los respetos para el Atlético de Madrid. Totalmente. El Córdoba también te tirará un poquito, el corazoncito, por supuesto, una pena el año pasado, pero bueno. Sí, pero yo creo que realmente el club no se esperaba subir en aquella fase, fue algo, pero bueno, aún así el equipo salió, y la ciudad se volcó, y bueno, no pudo ser, pero bueno, ahí van otra vez, están arriba, ahora en segunda, están haciendo otro temporadón, han hecho otra vez un buen equipo, con mucha gente, hay gente de casa, que eso también es importante, como estoy diciendo, y genial, vale, por mí y Córdoba, la verdad. ¿Y el balonmano en Córdoba, qué posición ocupa? Segunda. ¿El Cajasur? Pues no, digo, me respeto al movimiento de gente, a la afición, etcétera. La verdad que no hay mucha, no hay mucha afición al balonmano, por desgracia, y hay mucho, o sea, solo en la capital, hay, pues, está Cajasur, está La Salle, que las dos juegan en primera nacional, pues, está el club balonmano Maravilla, que juega en segunda nacional, eso ya solo, solo en la ciudad, ¿no? En capital hay tres equipos, senior, y hay alguno más, que ahora pasa que ahora, para no recuerdo. ¿Y qué pasa? Que hay guerra entre ellos, y al final no son capaces de... No, no, están ambientas, no, todos están adultos, sí, todos están a gusto, hay rivalidad, ¿no? Pero no sacáis un equipo, digamos, que pueda definir, y que pueda ser un representante. Cajasur este año ha hecho un gran equipo, ha hecho un gran equipo, ha fichado a gente de Asoval, por ejemplo, al capitán de la Giménez de Puente Genil, lo ha fichado, está jugando este año, ha fichado a alguno más de Puente Genil, que también jugó en plata, han fichado a algún compañero mío de Palma del Río de Plata, han hecho un equipo para subir seguramente, pero ojalá el año que viene, el Cajasur esté en plata, y pueda jugar contra ellos. Perdón, perdón, una cosa que está Julián, Palma del Río es Córdoba, ¿no? Sí, y Puente Genil también, ¿no? Sí, pero eso ya, pero por eso te digo que solo decía la capital, solo la capital. Son pueblos, bueno, son pueblos grandes, ¿no? bueno, además tienen precisamente, solo equipo tienen dos aficiones muy potentes, ¿no? Por lo de Puente Genil, ¿y Puente Genil en estos momentos? Sinceramente no tengo ni idea. Porque tú el modo bien, pero me haría más rápida, no sé que habitan después de tener la capital, Pero 100.000, ¿sí? sí, sí, Puente Genil, pues tiene un pueblo pequeñito, no es muy grande, pero todo el mundo, todo el pueblo, claro, todo el pueblo, el pabellón, si no sé si ha visto algún resumen de Asobal, de algún partido de Puente Genil, para mí no está hasta la tranca y todo, todo rival que va, siempre habla de lo mismo, Esta afición es increíble, esta afición, la verdad que una alegría que llene en el pabellón. Un poco del tipo borde, bueno, bordeles tienen 1.700 habitantes, por ejemplo, y el pabellón lleno, lleno, hay pegados, ¿no? Palma del Río, en Palma del Río, en su momento cuando, Pozo Blanco también estaba, y no tenía, Pozo Blanco no tenía un equipo muy bueno femenino, de balón mano, que yo recuerde, no, que yo recuerde, no te suena, de balón mano, no, mira, el balón mano en Córdoba, que sea verdad, que mira, uno de los cruces me ha olvidado, que hace la de sal femenino, capital, han estado en ABF dos años, en Asobal femenina, dos años, y ahora este año estaban en plata, descendieron, sonaba a mí que el pozo blanco, no sé que igual me equivoco, fue bolsa, en la capital también, que le ha olvidado mencionarla, y ya te digo, dos años en ABF, y muy bien, con muchas niñas de la casa. Por lo demás, estudias también, o, estudio psicología, en la universidad, por la UNED, la universidad distancia, que me permite, con calma, no, tranquilamente, ahí tienes a todos los compañeros, macho, algunos ingeniería, y tal, después de la locura, que es el balón mano, bueno, primero ponte a empollar, y luego ponte a jugar, creo que de hecho, yo por ejemplo, se lo llevo muy bien, porque el balón mano realmente, te aísla un poco, tú estás todo el día, tú estudias, ingeniería, me puedo imaginar, lo que te hagas una ingeniería, y que luego entra el pabellón, y es un cambio de chip, y eso también te viene, viene bien un poco cambiar, el chip de ambas cosas, lo que pasa, es que estamos hablando, de practicar deporte, en un plano profesional, profesional totalmente, si hombre, yo por suerte, al estar en la una de eso, pues yo no tengo, una asistencia obligada a clase, yo tengo mucha más libertad, además me lo estoy tomando, con tranquilidad, no tengo mucha prisa, ahora mismo, mientras siga jugando, a balón mano, y mientras tenga esta posibilidad, no me urge, pero los compañeros, como Caudi, o John Azcue, que los dos, de hecho estudian ingeniería, los dos juntos, debe ser la verdad, muy complicado, hasta siete horas en clase, estudiar toda la tarde, entrenar, viajar, y no viajes cortos, que si viajara por Guipúzcoa, pues mira, tan a gusto, pero por toda España, por eso, al viajar por toda España, y ahora la pregunta personal, ¿vives solo o con...? Pues vivo con el Máquina, con Gastón, con la revelación del equipo, o sea que no tiene novia, ni nada, no, de momento no haremos... O sea que puedes hacerlo de los ocho apellidos vascos, andaluz con... con masca. No sé cuántas veces me lo han dicho desde que llegaba aquí. Se ha puesto muy de moda ese tema, y a la vez que llegó aquí, de alguien que no conozco, oye, pero tú no eres de aquí, ¿de dónde eres? No, de Córdoba. Hombre, ocho apellidos vascos. está de moda. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, bueno, nunca se sabe, ¿no? Te voy a decir una cosa que me dijo el otro día Kauldi, que tuve una... no sé si viste, tuve una conversación con él de... Sí, sí, viste, sueles ver nuestros programas de eso. Sí, sí, solo, solo, solo. Pues me tiré 45 minutos hablando con él, sin papel, ni guión, ni nada de nada. Me quedé, al final, ¿qué tal? Sí, vi hablando un poco de Zumaya. ¿Sabes lo que me dijo? Bueno, ya sabes lo que me dijo, porque he visto el programa. El que están... Bueno, él me dijo, que estaban aburridos de la cantidad de gente, porque ya sabes que parte de la película se rodó allí en Zumaya. Sí, sí, sí. No sé si habrás visto La ermita. Claro, claro, claro. Kauldi, que te enseñe todo aquello. Es una pasada. No, no, lo he hablado con él ya varias veces, va a ser claro, entre compromisos, que hay que jugar, que no es tan fácil, pero poco que tenga tiempo libre. Es una pasada, tiene una pasada. O sea, donde está la ermita, es donde se está. Abajo hay una playa, en una cantila o así, que además es... un valor geológico importantísimo, o sea, que te lleve para allá. Y luego te invita un buen rape. Sí, no, también le he dicho que me saqué con el barco, ha dado una vuelta también. Con el barco también ha dado una vuelta. Y luego estos que te lleven de sidrería. Bebiendo agüita, bebiendo agüita, pero te lleven de sidrería. Bueno, se nos acaba el tiempo. Joder, se me ha pasado volando. Sí, sí, a mí también. Va a ver qué hacer una segunda parte. Cuando queráis. Yo no... Así estaba a gusto. Totalmente. Tú no te pones nervioso con la prensa. No, no mucho, la verdad que... Somos amigos, ¿eh? Sí, sí, por eso es muy fácil así. Y lo que tú has comentado, sobre todo para mí y para todos mis compañeros, y hay una cosa que es el respeto, la educación. Para nosotros, ¿has visto la nueva pancarta que ha puesto la peña? Sí, estamos con vosotros, ¿no? Con las fotos, ¿no? Sí, has visto las fotos, ¿no? O sea, que se lo han currado, se lo han currado al tope. La gente va a muerte con vosotros, ¿eh? Y yo creo que no la vais a defraudar. La gente está a muerte. Nosotros desde luego luchamos y entramos a día para eso. Tú no estabas, pero tuvimos un palo muy gordo. El año pasó en la fase de ascenso, un palo durísimo y queremos que nos lo hagáis olvidar rápidamente. Tenemos que cortar ya. Julián, ha sido un auténtico placer. Igualmente. En lo que, desde nuestra humildez, todo lo que te podamos ayudar, que no sabes dónde está una cosa o qué tal o qué cual, te pones en contacto con nosotros y donde sea. Miguel, muchísimas gracias. Gracias a ti. No me ha dado tiempo de preguntarte qué tal en La Rioja el otro día. Pues bien, bien. Oye, todo lo que sea ir a alguna bodega y a un pueblo de La Rioja está bien. Muy bien. Pues nada, nos despedimos aquí. Agradecer de nuevo a Julián Portero su asistencia. Hasta el próximo programa. Muchas gracias. Segur. En la calle San Pedro 3 de Irún tienes carne de primera calidad. ¿Dónde? Pues en Carnicería Charcutería Pedro Barrutia. Sorprende a tus invitados con carne selecta del país. Además, tenemos productos precocinados y cocinados. Recuérdalo. En una buena mesa no puede faltar la mejor carne. La carne de Carnicería Charcutería Pedro Barrutia. Estamos en Irún, en calle San Pedro 3. En Irún disfruta de buena gastronomía en el restaurante Zura. Tu reunión familiar de negocios, tus bautizos, celébralos en el Zura. Disponemos de comedor reservado para 40-50 personas. En Zura cocinamos con productos frescos de primera calidad, traídos a diario de mercados de la comarca del Vidasoa. Menú diario y menús para grupos, también de fin de semana. Carta de entre 30 y 35 euros en el Zura. Y para tomar algo, no te olvides de nuestra terraza exterior peatonal con parque infantil. Tu restaurante se llama Zura. Estamos en Irún. El ambiente en Irún está en el Bar Mar y en calle Fueros, número 7, bajo. Tómate un café en nuestra amplia terraza o prueba nuestros pinchos y platos combinados. Tenemos amplia variedad en bocadillos horneados, 34 bocatas diferentes, todos riquísimos. Y si te va la marcha por las noches, el mejor ambiente está en el Bar Mar y en calle Fueros 7. Aupairún. Pon tu casa a punto con Colón Menaje Denda. Utensilios de cocina, portaalimentos, coctelería, repostería, tenemos de todo y de primera calidad. De la tradición a la modernidad. Todo lo que necesitas para tu cocina. Colón Menaje Denda. Trabajando para Irún desde 1962. Colón Menaje Denda. En Irún, en la calle Ondarrivía 4. En Irún, en la calle Ondarrivía, frente a la Cruz Roja Bordados Tobías. Bordamos ropa de hogar, ropa de trabajo, chapelas, ropa infantil, ropas de colegio. Además, confección y arreglos a precios muy económicos. Y próximamente, Bordados Tobías ofrecerá clases de corte y confección. Bordados Tobías, en Irún, en la calle Ondarrivía. En Centro Dana Centro A nos hemos unificado en el local de la Plaza Arbium. Ofrecemos atención individual en masaje, estética natural, reiki, limpiezas energéticas y regresiones. Actividades grupales como yoga, meditación, cursos de reiki y otros talleres relacionados con el crecimiento personal. Centro Dana Centro A un espacio para la introspección y la evolución del ser. Para ahorrar y descansar mejor que nunca rebajas en Beth Shirún hasta un 50% de descuento. Los mejores colchones los tienes en Beth Shirún de marcas Picolín, Latofles Air, Bultex y Epeda. Y además tenemos los complementos más coquetos de la marca desigual. Corre y que no se te escapen las rebajas de Beth Shirún. El mejor descanso está en la calle en la Peta 1. Izaga Dental junto al canal de Dumboa, nuevas instalaciones, aparatología de última generación en rayos X y las más innovadoras técnicas dentales. Estética Dental, implantología, prótesis dentales, ortodoncia, todas las especialidades de odontología en la misma clínica. Izaga Dental apoya el deporte en la comarca del Vidasoa y ofrece un 10% de descuento a los socios del Vidasoa y Real Unión. No olvide la importancia de una boca sana. Llámenos y le haremos para su tranquilidad una revisión y presupuesto totalmente gratuitos. Izaga Dental, su clínica de confianza desde hace 20 años.